Acción Social y el Servicio Local organizaron conjuntamente una capacitación destinada a efectores de nuestra ciudad, la cual se realizó en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. Desde el área de Acción Social organizamos conjuntamente con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la visita de las integrantes del Servicio Zonal que tienen sede en Dolores y nos reunimos, fueron convocados los efectores de nuestra ciudad para poder aunar criterios sobre el protocolo de intervención. La idea de este encuentro era generar nuevas intervenciones de corresponsabilidad entre todos los efectores de la ciudad para promover y proteger los derechos del niño. Estuvieron presentes efectores de educación, justicia, iglesias evangélicas, grupo envión, centro de día y muchos más. Todo esto para mejorar nuestras intervenciones. Nosotras vinimos por invitación de los chicos justamente y nuestra idea es sobre todo fortalecer lo que tiene que ver con trabajo en red, con el trabajo en equipo, transdisciplinario y empezar a afianzar también la labor del servicio local que como este equipo está recientemente conformado. Venimos desde el 2007 trabajando y también con estas visitas a territorio tratamos de fortalecer y seguir construyendo lo que es el sistema de promoción y protección. Por ahí desde el intercambio con todos los actores que intervienen en los diferentes casos de vulneración de derechos, la idea es aceitar la comunicación como para poder optimizar después los resultados en el marco del abordaje. Nosotros estamos agradecidos que nos hayan convocado. Hemos tenido el principio de una serie de charlas. Bueno, por ahí han sido citados a Dolores, hemos tenido... Pero la primera es que venimos con este nuevo equipo a acompañarlos a este tipo de reuniones que, bueno, tendrán que hacerse más seguido, pero que, bueno, es el principio. Bueno, en cuanto a la capacitación, se mandó una lista de temas donde, para poder esto que decíamos, afianzar las intervenciones y poder intervenir mejor en territorio y también dar las incumbencias del servicio local, qué nos compete, qué no nos compete, y empezar a trabajar de lo que son los protocolos de intervención, ya sea de educación, salud, desde nuestra guía de procedimiento, siempre protegiendo a los niños. Eso fue principalmente los temas. En lo que es situaciones de violencia, ausentismo, vulneración del derecho a la salud, regímenes de comunicación, averiguación de paradero, situaciones de violencia familiar, etcétera.